Salta Salta Dando vueltas en el aire Danza Locamente para Cristo Guita Canta Aleluya a nuestro Dios Salta Dando vueltas en el aire danza Locamente para Cristo Grita Canta Aleluya a nuestro Dios Salta Dando vueltas en el aire Danza Locamente para Cristo Grita Ay Canta Aleluya a nuestro Dios Salsa Salsa Dando vueltas en el aire Danza Locamente para Cristo Grita, canta Aleluya nuestro Dios Senta, dando vueltas en el aire Danza, locamente en Paracristo Grita, canta Aleluya nuestro Dios ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Gracias por ver el video